Paso las noches en vela, pensando en que pasaría Los días se van sin verte, tengo mi alma partida Yo recuerdo aquellos besos, cuando la tarde caía Tus manos que me abrigaban, en esta tarde tan fría Y subo hasta el cielo, y veo las estrellas Y sueño despierta en hacerte feliz Le hablo a la luna, le pido un deseo Quiero que tus besos sean para mí Enamorame, que quiero darte amor Enamorame, dame tu corazón Las caricias de tu piel, y una noche de pasión Enamorame, que quiero darte amor Enamorame, dame tu corazón Las caricias de tu piel, y una noche de pasión Este amor tan infinito, me despierta cada día Con una sonrisa eterna, camino de mi alegría Y subo hasta el cielo, y veo las estrellas Y sueño despierta en hacerte feliz Le hablo a la luna, le pido un deseo Quiero que tus besos sean para mí Enamorame, que quiero darte amor Enamorame, que quiero darte amor Enamorame, que quiero darte amor Enamorame, dame tu corazón Las caricias de tu piel, y una noche de pasión Enamorame, que quiero darte amor Enamorame, dame tu corazón Las caricias de tu piel, y una noche de pasión Enamorame, que quiero darte amor Enamorame, dame tu corazón Las caricias de tu piel, y una noche de pasión Las caricias de tu piel, y una noche de pasión Las caricias de tu piel, y una noche de pasión Enamorame, que quiero darte amor 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 Gracias.